La Iglesia Católica Estoy muy contento de estar aquí. Estoy representando al Santo Padre, el más famoso argentino en el mundo, aquí en Argentina. Es un gran privilegio para mí. El Papa nos pide encuentro y diálogo de los que busco de hacer, visitando las diócesis, encontrando sacerdotes, religiosos, laicos. Ayer en Zapala tuvimos un encuentro muy lindo también con la comunidad. Hemos visitado varias cosas. Ahora aquí tengo la oportunidad de encontrar a los sacerdotes, religiosos y laicos y peñanos en la pastoral de la diócesis. Para mí es un enorme privilegio poder encontrar a esas personas todas juntas. Lo que me interesa es entender, comprender cómo funciona la diócesis, el trabajo que se hace, cuáles son los desafíos, eventualmente cuáles son los problemas. Para entender mejor cuál es la situación de la Iglesia en Neuquén. Esta es mi primera misión. Y eso se desarrolla en forma de encuentro y diálogo. Muy bien. Monseñor, usted es de nacionalidad suizo. Es verdad. Es así, ¿no es cierto? Bueno, imagínese que cuando veníamos como medio de prensa teníamos dudas de cómo se iba a expresar en español, en castellano, pero perfecto, ¿no? Muy amable. Usted fue designado en el año 2012 por el anterior papa, precisamente, ¿no? Exacto. Y bueno, por supuesto, está en el cargo vigente. Hoy en día Zapala sería el epicentro en relación a esta reunión que hicieron porque participaron de toda la provincia, ¿no es cierto? Exacto. Hoy tenemos todos los sacerdotes de la diócesis y también de la provincia, algunas delegaciones de religiosos, religiosas y también delegaciones de laicos. Por eso es ahí que encontramos más o menos el corazón, ¿no? De la diócesis, si eso es, los agentes pastorales. Está bien. No es la intención sacarle mucho tiempo, Monseñor. Le reitero el agradecimiento. Yo simplemente le pediría un mensaje en general para toda la comunidad, teniendo en cuenta que también en el país se está viviendo momentos de incertidumbre, de tensión, de enfrentamientos, de algunas grietas que se han profundizado, ¿no es cierto? ¿Cómo ve usted este panorama social, si se quiere, no? Problemas hay siempre, ¿no? Vivimos en un periodo de desafíos. Se dice siempre que los tiempos antiguos eran mejores, pero en general, cada generación tiene sus desafíos. Yo pienso, como siempre, lo que cuenta, lo que nos pide el Papa, es que debemos encontrarnos, debemos dialogar, debemos buscar soluciones en conjunto. Hay tantas posibilidades que tenemos. Yo también visitando, viajando a través de la provincia, yo veo tantas posibilidades, porque Argentina es un país rico, un país que tiene todo. Lo que nos falta muchas veces es la colaboración, colaborando con los unos con los otros, que los unos dan a los que tienen menos, que dan de la abundancia que tienen, porque es un país rico que tiene todo en abundancia. Muchas veces el problema es distribuir las cosas bien. Pero todo se puede solucionar si estamos dispuestos y abiertos al diálogo. Peleas tenemos siempre, problemas también. Y los problemas son a la mayoría humanos. Y siendo humanos, siendo humanos, también podemos solucionarlos. Lo que tenemos es buenas intenciones, buena disponibilidad, apertura hacia los otros. Y siempre trabajando sobre una base, no de exclusión, de peleas eternas, pero de inclusión. Monseñor, última consulta y no le saco más tiempo. Yo estuve indagando sobre su vida, su trayectoria, por supuesto, esto es lo que nos permite Internet. Y realmente su vasta trayectoria, bueno, lo indican como uno de los religiosos de mayor prestigio, si se quiere, en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué significa para usted en lo personal? Y bueno, como integrante de la Iglesia Católica, ser el representante de la Santa Sede en Argentina, ¿no? Yo lo considero un privilegio muy particular. Yo tuve este privilegio de colaborar con el actual Papa durante todo un año, antes que fui elegido. Evidentemente, para mí, siendo solamente un nuncio en todo el mundo, que puede representar al Papa, ¿no? Ahora yo tengo este privilegio. Para mí es un enorme gozo, un enorme honor, que pueda hacer esto. Y también yo pienso que para mí es muy lindo, muy lindo estar aquí. Desde cada cinco años estoy desarrollando mi trabajo aquí en Argentina. Siempre más que conozco el país, más me enamoro, ¿no? De este pueblo, de sus variedades, de sus diferencias, por lo que se fiera la geografía, pero también por lo que se fiera los recursos que cada región tiene. Y siempre más estoy convencido que Argentina es un país con enormes recursos humanos, en primer lugar, también, pero también naturales. Y siempre hablando, viajando y hablando a la gente, siempre busco de animar, de hacer un paso más hacia el bien común. Y pensar, en primer lugar, al bien común. Eso significa que todos, la iglesia, pero también en la política, en todos los lugares, buscamos de servir, eso es, de dar algo de nosotros, nuestros talentos, lo que hemos recibido en nuestra educación, que todo esto lo ponemos al servicio de todos, porque los más gratificados, al final, vamos a ser nosotros mismos. Pero es importante, como dice también la Sacra Escritura, uno es mucho más feliz en dando que en recogiendo o tomando. Yo pienso, si vivimos, si practicamos nuestra vida, desarrollamos nuestra vida, según estas ideas, yo pienso que podemos hacer cosas grandes. Y si todos los argentinos colaboran, yo estoy convencido que esto es un gran país, que los argentinos mismos pueden hacer milagros. Gracias, Monseñor, el deseo de una buena estadía en Zapala y también el deseo de que los argentinos encuentren esta unidad que usted termina de mencionar. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Que vaya bien. Gracias. Gracias.